De hecho, algunos me llamaron para una plática, como dice, la nueva versión de tu hoguera, tu documento, tu mesa, 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 tu mesa. No le hice caso. Realmente ese movimiento es tan interesante y aplaudo al detenimiento, el residuo. Y ya tenemos que partir brazos para conseguir un lugar, para no poder estar satisfecho. No es un país como el delito, no es así que la cultura es una monstraña, tú sabes, que esta es la que ya vemos cantante, no veo el ruido, además cantante que somos mayores, somos muy grandes, somos mayores. Entonces, es para mí más que un orgullo, un orgullo por cada profesor, no es lo que me interesa en este momento, realmente yo pienso, primero en nada, en los hombres, en las cosas que no me gustan las redes sociales, hay cosas que esta nueva generación hace, no me atrevería a decir, y no, y se lo respeto, porque le funciona aquí como un hombre, y con eso nos siguen en el par, a los pasos, y eso es el merecedor que no se lo reconozco, pero por el momento, yo estoy bien como un hombre, siempre abierto a la posibilidad y si, y si respeta mi instabilidad, no, no, en verdad, no me veo fijado, no me veo fijado, y el cambio de manejo, pues eso siempre va a existir en toda, en todo, en la música, en la administración de este lugar, en las marcas, cada cierto tiempo, le agregamos, le quitan algo a la etiqueta, perdón, ella, yo, yo soy, yo soy sumamente difícil, pero ella, ella tiene algo, eh, especial, que cuando ella se pude ahí, mi hermano, yo estoy, que no me cago en la boca, entonces, yo creo que, con ese silencio, ella me, entonces, me pone a pensar, que hoy, yo recogiendo, por las cosas bonitas, por las cosas bonitas, yo creo que son malas cosas bonitas, de hecho, que tienen dos emociones de niña, que saben muchísimo, y dos a la bebida, entonces, te puedo decir que sí, es decir, aunque, aunque, por el mismo, no es que yo soy un santo, eso viene también, como malestar, malestar en realidad, es que, no tengo nada, nada que encontrarle a ninguna tica, dentro de, en el tema de un mal, porque ya, en la realidad, está probada, ya yo hago la música, para sentirme bien, y ese bienestar, compartirlo con ustedes, pero yo entiendo que, de malestar, me voy a traer, cantantes del ingeniero bachata, y voy a cantar bachata, con ellos, o sea, que hoy, con la tica, del amor, del mundo humano, pues, no, no puede nacer, no sé por qué, así ya, ustedes, esa es una de las forzitas, que la hablamos con la visita, y yo considero, que ellos, una vez, como más, con el concho, o cantar, al nivel de nosotros, para que no, satanice, también voy a traer, cantantes del género, merengue, que es un género, que mi relación, es, un ritmo, que nos representa, a todos, como los dominicanos, que es la bachata, y que crecí, escuchándolo, y bailándolo, en casa, así que, para mí, esa noche, tener, como invitado, la figura, importantísima, de la bachata, y de, y de, me merece, considero, que es una maldad, a los, colegas, que no tienen, la, la capacidad, para ser, cada uno de esos cantantes, a nivel, ojalá. Mira, no he tenido, el chance de ver, la entrevista, y quiero, quiero, ese espacio, para delitar, porque sé que, el lápiz, no sé que dijo de mí, pero el lápiz, usa mucho de mi respeto, y más que nosotros, pues, nos, nos denominan, los culpables, los culpables, que facturen, los movimientos, que existen hoy en día, en la República Dominicana. Con relación a, a las amenazas, pues, yo tengo mi, mi opinión, muy personal, sobre, el manejo, de lo mismo. Yo pasé por el, por el tema de Códice, que es algo real, que es algo, que no todos, tenemos, que es dar la atención, cuidándonos, pero sobre la amenaza, prefiero reservármelo, lo que, lo que pienso, de lo que, está otra vez, armando la, la población. Prefiero que vane, con eso, tengo mi reserva, y no quiero, no, porque, yo prefiero, la página de espectáculo y entretenimiento, más actualizada. Viva expresión, de dominicalidad. gente rd.com gente rd.com Gracias por ver el video.